A ver, recuerda la pasada semana le contábamos la historia de un papá que estaba pidiendo auxilio porque ya había perdido el control de su hija y fue a entregarla a la defensoría porque no podía más con ella. Este padre estuvo dos días dentro de una celda. Me llevaron al distrito 4 en Calacoto. Voy a delegar la responsabilidad. Ahí recién la fiscal me dijo que estaba detenido por abandono. Entonces me llevaron a las celdas de la FECC de la Sucre, donde el domingo hasta la tarde estaba y de ahí me soltaron. No encontraron indicios suficientes para inculparme. Y en eso el juez, con las investigaciones, determinó mi libertad. Han pasado ya casi tres días desde que usted tomó la decisión. Sí, sí. ¿Se arrepiente o continúa firme en su decisión? Continúo firme en mi decisión. Claro que el estar de lejos de mi hija me produce cierto vacío en mi corazón. Tengo interés de saber dónde está y cómo está, si está bien o mal, etc. Estoy consiguiendo un psicólogo para tener una terapia de familia por su hermana, por parte de su hermana, por mí, para ver cómo podemos arreglarlo, solucionarlo en el futuro. Y he pensado fríamente que tengo que hacer, ya que perdí el control de ella, tengo que tomar una decisión radical para hacer de su vida una mejor mujer y yo un mejor padre. Las autoridades lo acusan de abandono de menor, sin embargo, los juristas tienen otra lectura de la situación. Ha ido a buscar protección para su hija y lo que las autoridades han hecho es tipificarlo y tratarlo como un delincuente. Llama la atención que un papá que ha acudido ante una autoridad competente como es la DNA, termine siendo denunciado por esta misma autoridad. Lo que tal vez las autoridades municipales, llamadas por ley de acuerdo al Código Niño-Niño-Adolescente, deberían haber hecho es orientar al padre para encauzar, qué sé yo, la internación de esta menor para su rehabilitación. Aquí estamos frente a un choque de conductas y tal vez a una ley demasiado permisiva, demasiado proteccionista, que es el Código Niño-Niño-Adolescente y la ley que protege a los niños, incluso desde la Constitución, que ha convertido esto en una suerte de arma de doble filo para los padres. Porque antes el llamar la atención a un menor repercutía en positivo. Ahora es tildado de violencia, ahora es tildado de violencia psicológica, de tener ciertas actitudes que a veces son mal interpretadas o son mal utilizadas por las autoridades. Doctor, esta ley, que precisamente todos estamos de acuerdo que tiene que haber protección para el niño, niña y adolescente, pero como usted dice, ¿le ha atado de manos a los padres de familia como para tener una educación correcta, estricta, no violenta, estricta para nuestros hijos? En cierta forma sí, John, o sea, tenemos que ser un tanto amplios como personas de a pie. En este momento existe una crisis de valores increíble. Antes, el hecho de que un niño se ha llamado la atención en el colegio y demás, era para que el padre acuda al mismo y trate de corregirlo. Ahora se ve exactamente todo lo contrario. Cuando el niño es sorprendido en el colegio, el padre y el hijo van en contra del profesor. Y hay una sociedad de menores, de niños y adolescentes que creen ser intocables, que creen ser dueños de su propio futuro y demás, y repercuten en este tipo de acciones. El consejo que nosotros podemos dar a la ciudadanía es que traten de informarse un poquito más. Sabemos que es difícil, a veces la economía no nos soporta para hacer una consulta con un abogado y demás, tratar de buscar alguna amistad o alguien que entienda de leyes, o tratar de indagar un poco más para no incurrir en este tipo de errores. El tema más complejo, ¿no? Difícil. Difícil. Porque realmente ningún padre viene pues con el chip insertado. Con un manual. Tú, buen padre, tú, mal padre. No, sobre el camino uno va aprendiendo y también sobre lo que, con relación a lo que te han enseñado, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en este caso específico, hay un factor que creo que coincidimos que ha sido determinante, y es la muerte de la madre y de la adolescente. Exacto, la muerte de la mamá. La muerte de la mamá, el papá también, me imagino, sumido en tristeza, al final un hijo... Como que no pudo contener la edad, los sentimientos, el vacío de la figura materna. No sé, imaginamos que se han juntado muchos factores que han derivado de la explosión. Y así como hemos mostrado en esa nota, muchos padres que nos han escrito también, se ven en la misma situación. O sea, ¿qué hago para poder controlar la vida de un hijo que se habría desbandado? Que está en una cosa, está en otra cosa, ya muy corta edad. Muy complicado realmente, pero lo cierto es que nosotros también como medio, hemos tratado de indagar, de hablar con diferentes profesionales de la Defensoría, y nos derivaban de un lado a otro lado. Al interior de la Alcaldía, en la dirección que creo que está con cargo a Céfalo... Parece que sí, por eso no encontramos respuesta. Respuesta, exacto. A esto también los profesionales en psicología, imagino que también tienen un papel muy importante para aquellas familias que están viendo por dónde seguir el camino en este caso. Adolescentes, ustedes también tienen que ayudar. Pero qué difícil es la adolescencia, es verdad. Es muy complicada, pero tratemos por lo menos de hablar con los papás, de hablar en confianza, para poder contarles quizás de los peligros en los que estamos corriendo, ¿no? Una buena comunicación, el primer paso.